Seguimos en la Radio Maratón, día especial, ya sabéis que el objetivo del día de hoy es que ningún niño se quede sin su juguete. Llevamos todo el día hablando con gente muy especial y para una vez que me dejan presentar, iba y me acompaña esta tropa. Pau Venteo, Gerard Galán, Xavi Oyer, bienvenidos a la Radio Maratón. Muchas gracias, para mí es la primera. ¿Es la primera? Sí, sí, sí. Yo llevo algunos añitos aquí en Radio Despi, pero por logística no he podido y esta es la primera y me encanta. Gerard, tú sí que seguro es la primera. Si es la primera, me desvirgo hoy aquí, de alguna forma, dicho. Ahora, ahora. Bueno, llevo un poquito en la radio y bueno, aquí estamos. Y Xavi Oyer, que es el alumno repetidor. Sí, es la tercera. Es la tercera ya. Sí, puf. Pero a ti te tienen que aprobar ya. Sí, sí. Con tres repetidas ya está. Y además, a mí me dijeron que se repetía dos. Es excepcional. Fuera de micro, Xavi me ha recordado el deseo del año pasado, así que a medida que avance esta charla con vosotros, vamos a recordar a ver si hemos cumplido los objetivos. Pero antes, contarnos, ¿qué hacéis en esta maravillosa casa? ¿Por qué hoy tenéis el derecho de estar en la Radio Maratón? Hacemos un programa que se llama Te Viernes, con R de radio, porque hablamos de televisión en la radio, en Radio Despí. Y somos nosotros tres, pero también estás tú, Iván. Eso hay que decirlo a la gente. Es un poco raro esto, por eso, ¿no? Sí, hemos cambiado el rol. Hablamos de tele, hablamos de audiencias, tenemos invitados. Los mejores invitados que pasan por Radio Despí están los viernes a las nueve, en Te Viernes. Hemos tenido a esta temporada a Toñi Prieto, a Toñi Moreno, a Manuel Fuente. ¿Cómo te puedes confundir con Toñi Prieto y Toni Moreno? A Loles León, Loles León, Nuria Roca, los mejores invitados en Te Viernes. Llama a mucha gente al teléfono fijo de la radio preguntando cuándo va a venir Ana Pastor. Ana Pastor es una espinilla que tenemos ahí clavada. Todo el mundo sabe que cuando pasas por Te Viernes, luego tus audiencias se ven glorificadas. Pero Ana Pastor no quiere asumir esa realidad. Ese objetivo no lo quiere asumir y no quiere pasar por aquí. Pero cuando pase, ella se va a ver despuntada. Ana Pastor le preguntarán cuando tenga 70 años dónde estaba entonces cuando hacía esos 3% de audiencia. Sí, sí, correcto. Oye, situar un poquito a la gente. ¿Dónde tiene que ver las campanadas? Porque es la pregunta que se hace todo el mundo y vosotros como expertos en televisión, ¿qué recomendación le hacéis? Chavi, tú... Estamos en guerra, ¿eh? Bueno, no pasa nada. ¿Tú dónde las verías o dónde recomendarías verlas a la gente? Yo creo que este año hay que darle una oportunidad a Mediaset, que vamos en Telecinco, que vamos a tener a Paz Padilla, a Carlos Sobera, dos presentadores estrella. Y hay que hacer líder a Telecinco. Entonces yo recomiendo que la gente la vea en Telecinco. Bueno, Marisa y Pepi, que son las señoras que están en el banco al lado del tram, del T3, aquí al lado, son muy fans de Telecinco, así que imagino que van a ver a Paz Padilla. Gerard, ¿tú dónde recomiendas? Pues yo me salgo un poquito de la televisión y me iré a Twitch. ¡No! Era yo, iba yo a... Ibai, iba y yo. Ibai, iba y yo. Ibai, iba y yo. Yo iba a recomendar esas... Bueno, pues recomendáis los dos. Otro, sí, 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 tranquilo, no pasa nada. Y bueno, que recordamos que las dará Ibai Llanos desde la Puerta del Sol con el señor de la capa. El señor Ramonchu, el clásico Ramonchu, que se ha pasado al lado oscuro, pero seguramente va a tener más audiencia. Es posible que tenga más audiencia en Twitch que en la televisión. Eso ya lo vamos a ver. Pero también quiero recordar a la gente que el 31 hay unas campanadas, pero es que el 30 hay las de verdad. Hay las pre-ubas de té viernes que las vamos a hacer aquí en Riguroso Directo. Muy bien. Esta información es importante porque es de los pocos programas que no descansa por Navidad. No. Y luego podemos adelantar una cosa, que es verdad que la gente puede escuchar el té viernes los viernes a las 9, pero tienen en exclusiva la emisión en Riguroso Directo los mismos viernes a las 6, pero en YouTube. En YouTube y también, si quieren, si están fuera de España, hay de España, de Radio Despí, si están fuera de Despí, de… Despí, de San Juan. ¿Cómo estoy, de verdad? Si están fuera de San Juan Despí, nos pueden escuchar en Radio Serranía y en Radio La Ciana, que eso es un privilegio. Enorme. Y en el podcast, claro. Y si no nos pueden ver en directo a las 9, cuando estamos en San Juan Despí. Estáis un poco despistados. Sí, un poco. Nos pueden ver en Spotify, en Evox, en todos los podcasts. Donde quieran, donde quieran. A ver, Xavi, vamos a retomar un tema del año pasado, porque aquí tuvimos una charla en la que hicimos un propósito de año nuevo. ¿Cuál era ese propósito que dijo la gente que vino a la entrevista? Entre ellos tú y yo también. Dijimos que tú y yo que queríamos encontrar el amor. Y creo que no. No ha pasado. Y no ha pasado. No ha pasado. A ver, aunque hay que dar unos días para acabar el año. No hay que perder la esperanza. Tú tienes esperanza, Iván, de que llegue, porque yo no mucho. Me quedan pocos días, me quedan 13 días y yo tengo pocas esperanzas. No es lo mismo encontrar el amor que hacer el amor. No, no, no. Aquí lo que decimos es encontrarlo. Corroboro que se ha hecho mucho el amor, pero no se ha encontrado todavía. Entra el equipo. Está, o sea, el proceso de encontrarlo se hace haciéndolo. Exacto. Hay que decir que en nuestro programa hay mucha gente que intenta hacer el amor con el equipo del programa. Sí, sí. O sea, yo creo que es de los programas que los oyentes tienen más ganas de fornicar con nosotros. Exacto. Que de Radio Speed. Espero que esto se emita a últimas horas de la tarde porque si no... Exacto. Y para este año, ¿qué objetivo os planteáis? A ver, venga. Llegar a final de año. Llegar a final de año. O sea, llegar a final de temporada, digamos. Sí. Que este viernes acabe bien la temporada, para mí, ya sería un objetivo mucho más valuoso que el de Pastor. Vale. ¿Esto a nivel profesional? Sí. O sea, a nivel te vienes. ¿Y a nivel personal? Pues... Bueno... También llegar a final de año. Llegar a... Seguir en la radio, en una radio, hasta final de temporada. Me parece bien. Yo estoy al 100% con Pau. Yo creo que con llegar al 31 de diciembre del 2022, yo creo que estaremos ya más que contentos. Poli, ya dos personas que no pasan al día 1 del 23. Ya. ¿Chavi? No sé si decirlo. Dilo, dilo. Dígalo. Porque es que... Me tengo que poner el propósito de sacarme el carnet. Hombre. Sí, lo sé. Por favor. Sí, por favor. ¡Chavi! ¡Hazlo! Es que me veo aquí el año que viene haciendo la radio maratón y diciendo... No, va a ser que no. Mira, mira. Segundo año que no cumplo mi propósito que digo aquí en directo. Mira, Chavi, tú te vas a sacar el carnet. Y yo me voy a sacar... Y... Por favor. Y nosotros vamos a hacer una cena en mi casa, que hace ya tres años que lo estamos diciendo. Es verdad. Es verdad. Y yo me he cambiado. Yo me he cambiado. Yo sé de que había una pandemia. Me he cambiado de casa tres veces y no se ha hecho cena en ninguna. Así que nos damos la mano en directo. Es verdad. ¡Uepa! Uy, ha habido micro como testigo. Ha habido un ruidito de testigo. Exacto. Bueno, bueno. Ey, Iván, ¿cuál es el tuyo? Sí, claro. Yo a nivel radiofónico, a nivel de Teviernes, seguir como estamos yendo desde septiembre. Es decir, que no vuelva a Marca, Fernet. Un saludito. Un saludito. Es broma, ya lo sabe, ya lo sabe. No, pero creo que se ha cogido una inercia en el programa desde septiembre, que es buena. Y tan. Con entrevistas semanales, el programa está creciendo a nivel de audiencias que nosotros dominamos. Hemos hecho un repunte en audiencias. Sí, todo lo que nos ha sumado Pastor lo hemos sumado nosotros. La trayectoria. Y a nivel personal, no voy a meterme con el amor, porque ya he visto que no sigue. Así que simplemente tener un año un poquito mejor que este. Sí. Un poquito mejor. Genial. También a nivel personal. Así que nada, yo simplemente, pues, una última frase que os voy a dejar a vosotros para que animéis a la gente a escuchar ese Teviernes, los viernes a las nueve. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Por qué Pau tiene que escuchar la gente? ¿O perder un viernes para escuchar Teviernes? No, no, no. Iván, amigo Iván. Perder no. Ganar una hora. Invertir. Invertir una hora. Parece Bitcoin esto, ¿eh? Invertir una hora en Teviernes es invertir una hora en humor, en risas, en nosotros. Voy a dar un consejo a la gente. A ver. Que se haga un maratón de Teviernes para ir preparado para tener tema de debate en la cena de Navidad. Pues sí. Porque luego te hablarán de Masterchef, te hablarán de La Voz. Y no tendrás ni idea. Y no tendrás ni idea. Masterchef, tema importante de Navidad, por diferentes motivos. ¿Tú, Gerard, por qué crees que la gente tiene que escucharos en Teviernes? Pues porque yo creo que no hay ningún otro podcast de televisión en la radio que esté al nivel del que está Teviernes. Vale. ¿Xavi? A ver, yo creo que van a disfrutar nuestras entrevistas. Que tenemos entrevista de primer nivel. Y hay que decirlo, que llevamos cuatro temporadas. Que no lo hemos dicho. Como han dicho Teviernes, cuatro temporadas. Porque se dice pronto, ¿eh? Que no es fácil llegar, ¿eh? Y sin pagar un duro. Bueno. Al revés. Habrá que pedir más. Es verdad, es verdad. Que no hemos cobrado un duro. Exacto. Bueno, Iván. No, no. Yo quería darte las gracias a ti por llevar este maratón tan bien llevado y tan importante para darle. No me ha parecido una entrevista. Esto parece como vertir una charla sin preparar. Pero bueno, ha estado bien. La gente tiene que saber que después de hacer el programa, o sea, nosotros venimos básicamente para poder comer luego algo. Y esto era como la tertulia que hacemos luego. Pero sin las bravas. Pues esta gente maravillosa que está conmigo, como diría Toni Moreno, Pau Venteo, Gerard Galán, Xavi Oyer y un servidor. Os esperamos el día 30 con un especial pre-UVAS. Correcto. Así que gracias por venir. Disfrutar de la maratón. Feliz Navidad. Buena entrada de año. Y a ver a Pedroche. Hasta luego. Feliz Navidad. Radio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí, et desitja bones festes.